Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Un gusto saludarles, un gusto compartir nuevamente con ustedes a través de esta maravillosa plataforma que nos permite la tecnología y que cada día nos acerca más a usted a fin de transmitir un mensaje, a fin de transmitir una oportunidad, una idea. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Cáceres y en esta ocasión quiero compartir con usted que está viendo este video la oportunidad de hacer o de emprender un negocio novedoso junto a nuestra maravillosa compañía. Quiero comentarles acerca de nuestra compañía, acerca de las bondades de nuestro producto. De hecho, ya hay un video mi canal de YouTube donde explicamos las bondades de nuestro producto estrella y de las miles o de los miles de testimonios que cada día nacen sobre los grandes beneficios y los cambios que generan en nuestra salud. Y más en esta ocasión que vivimos una época de pandemia, de incertidumbre con todo esto que está pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, donde debemos reforzar nuestro sistema inmunológico para poder crear esa barrera de defensa contra cualquier tipo de virus que puedan o que deseen o que quieran realmente atacarnos y enfermarnos. Bien, son 15, 20 minutos que vamos a conversar acerca de las bondades de nuestro plan de mercadeo, de nuestro plan de compensación, de cómo puedo consumir ese producto que es muy beneficioso para mi salud a un bajo costo. ¿Por qué no? Gratis. Y mejor aún, cómo puedo obtener beneficios económicos a través de la recomendación, a través de la comercialización, a través de un trabajo en equipo organizado y engranado y bien planificado y estructurado. Hablamos de Inmunotet. Inmunotet, la ciencia de vivir mejor. Como lo mencioné hace unos minutos atrás, hemos hablado con anterioridad en video anterior acerca de las bondades de nuestro producto estrella, que es el Inmunocal. Y veamos ahora la oportunidad que tenemos de negocio con Inmunotet. Historias de éxito. Las redes de mercadeo son un negocio recomendado por los más disfrutosos empresarios y expertos economistas a nivel mundial. Los productos de alta calidad que nuestra compañía Inmunotet tiene constituyen, por supuesto que sí, la base ideal para desarrollar un negocio próspero, para desarrollar un negocio inteligente. Quiero compartir con ustedes un videíto que nos hace referencia acerca de cómo está cambiando el mundo con los grandes avances de la tecnología. Domingos de Reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El e-mail complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te arrepientes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan amigos? Interesante, interesante de cómo ha cambiado nuestro mundo. O sea, 10 años realmente, desde hace 10 años atrás a la fecha, pues realmente la historia del mundo ha cambiado con los avances innovadores de la tecnología. Es impresionante, se han visto, se han dado cuenta en el video realmente qué es el mundo que vivimos en la actualidad y qué nos espera. ¿Qué nos espera? Y nos volvemos a hacer la cuestionante o la pregunta que hacen, que nos plantean en el video. ¿Hasta cuándo cree usted que vamos a poder mantener nuestros trabajos tradicionales? ¿Hasta cuándo cree usted que no vamos a ser reemplazados por máquinas o por otro tipo de tecnología que realicen nuestro trabajo? Quizás con una mayor eficacia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Necesitamos entrar a la nueva era. Necesitamos generar nuevos proyectos de negocios. Y en esta ocasión, quiero presentarles la oportunidad de negocio con Inmunotet, con historias de éxito. De hecho, las redes son un negocio recomendado por los más exitosos y expertos empresarios y economistas a nivel mundial. Ellos recomiendan el trabajar, el desarrollar negocios de network marketing o mercadeo en red. Y les voy a explicar de qué se trata. Porque Inmunotet es un factor muy importante a la hora de incursionar en este tipo de negocios, seleccionar y considerar bien, estudiar bien a la empresa por la cual tú vas a desarrollar tu negocio con la empresa que te vas a asociar. Porque es fundamental la calidad del producto para que nuestro negocio tenga éxito. Para que nuestro negocio vaya avanzando y se pueda ir desarrollando. ¿Por qué decidimos vivir dentro de las tendencias? En esta ocasión encontramos independencia y libertad. Chao, olvídense de los jefes, olvidémonos de los horarios, trabajando desde cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier ciudad, en cualquier país. Eso es una maravilla, es una bendición. Y con mayor razón ahora que estamos atravesando esta época de pandemia que prácticamente nos han encerrado a todos en nuestros hogares y que de ahí podemos desarrollar nuestro negocio sin necesidad de asistir en oficinas, sin necesidad de marcar tarjetas, sin la preocupación de que nos puedan despedir, y nos puedan reducir nuestro salario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está pasando en la actualidad? O que nuestra empresa, en nuestro negocio tradicional quiebre porque no podemos generar ventas y no podemos sustentar la operatividad de nuestro negocio. Aprovechemos la tecnología. Aquí tenemos celulares, redes sociales, internet, mire este maravilloso, plataforma del Zoom. Eso es increíble, el uso de la tecnología. Y vamos, ahí la tenemos. Tenemos que sacarle el mayor provecho que podamos. Generamos ingresos residuales. De esto yo me voy a extender un poco porque quiero que comprendan bien lo maravilloso que es recibir ingresos residuales. ¿Quiénes reciben ingresos residuales? Los artistas, por ejemplo. Artistas que sacan o lanzan un hit, un disco, y cada vez que se vende ese disco, la compañía disquera le paga un ingreso residual, una ganancia, por haberse vendido ese disco. No importa en qué tiempo, no importa en qué lugar, no importa de qué manera, no importa por cuál plataforma se haya vendido. El hecho es que el artista o el dueño de la canción recibe ganancias residuales. Pues nosotros vamos a tener la oportunidad de tener estas ganancias ilimitadas gracias al esfuerzo de un gran equipo de trabajo. y disfrutemos la vida. ¿Qué es lo que en realidad queremos? Familia, amigo, casa, automóvil, viajes, dinero, para poder tener una mejor calidad de vida en cuanto a ingresos financieros económicos se refiere. ¿Cuáles son los beneficios y la visión del negocio? Lograr la libertad financiera es el objetivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Necesitamos, como les dije anteriormente, un producto único que no tenga competencia y que funcione y que todos necesitan. Y el producto lo tenemos, se llama Inmunocal. Vamos a poder ser dueños de nuestro propio negocio. Vamos a lograr tener ingresos ilimitados. Una asesoría y un apoyo permanente de un equipo que nos va a ayudar a tener éxito en nuestra empresa. Una libertad de tiempo añorada por muchos, añorada por muchos. Y un negocio que podamos expandir a nivel nacional y mejor aún, a nivel internacional. En cualquier parte, en cualquier país del mundo. ¿Qué necesitamos para formar parte de este negocio? Pues, es lógico, es obvio. Para hacer cualquier tipo de negocio tienes que invertir. A diferencia de los negocios internacionales, la inversión acá es mínima, es irrisoria, es un valor poco incidente en la economía de las personas y es alcanzable. Si yo monto una pizzería o un gimnasio o una peluquería, pues, necesitamos un gran capital de inversión. Donde el retorno de esa inversión es lento, es riesgoso. Y a veces, siempre, generalmente, hay un alto porcentaje de las empresas que en los primeros tres años no logran salir adelante. Y ha sido un negocio a pérdida. Pues, en este caso, no. En este caso, no. En este caso, tenemos diferentes opciones para poder hacer, convertirnos en socios de este negocio, de nuestra empresa, de Inmunotel. En este caso, vamos, en esta oportunidad, vamos a ver dos formas de hacernos socios. Una, con el paquete salud, BDM, que tiene un valor en puntos, de mil puntos, vamos a recordar esta parte del puntaje, porque en nuestra empresa, todas las comisiones, los rangos, el avance o desarrollo de nuestra organización, se califica en puntos y se monetiza en puntos para después convertirlos a dólares o a pesos o bolivianos, o llámenlo como usted desee, en el país donde se encuentra desarrollando el negocio. Este primer paquete, precio al consultor, tiene un costo de 270 dólares, nos dan o adquirimos una caja de inmunocal, dos cajas de platinos y los vasos mecladores para poder consumir nuestro producto. Si nosotros vendemos esto al público, el precio establecido de venta es de 421 dólares, es decir, inmediatamente recuperamos nuestra inversión. No hay ningún negocio en el mundo que inviertas y al rato ya estés recuperando tu inversión, es mejor aún, estás ya recibiendo un ingreso extra, un ingreso adicional por haber vendido esos productos a alguna persona que pueda o a algunas personas que puedan necesitar mejorar su calidad de vida en cuanto a salud se refiere. Estos 270 dólares tienen que sumarle el tax más envío aproximadamente en Estados Unidos, estamos hablando de unos 310 a 315 dólares. Tenemos el otro paquete que es un poco más completo y donde el volumen comisionable es mayor, estamos hablando de 2.000 puntos, no se preocupen si no lo entendemos, más adelante cuando usted quiera interiorizarse más acerca del plan de compensación pues tenemos talleres que podemos póngase en contacto con la persona que le transmitió o que le compartió este video para que ella le dé mayor referencia de cómo aprender más acerca de nuestro plan de compensación. Este paquete tiene un costo de 540 dólares más tax, más envío, estamos hablando de unos 620 dólares aproximadamente pero el precio de venta al público es de 924 si yo vendo los productos inmediatamente voy a recuperar mi capital y voy a tener prácticamente un 40% de ganancias de utilidad. Este paquete nos incluye 3 cajas de inmunocal, 4 cajas del platino y algunos vasos mezcladores. Hay otro paquete que simplemente se los voy a mostrar para que lo tomen en cuenta, es un paquete mucho más completo donde tenemos una gama mucho más amplia de prácticamente todos los productos que nos ofrece la empresa. Ese tiene un costo de 1.155 dólares para el distribuidor y el precio del público casi asciende a 1.929 dólares. De la misma forma recuperamos y tenemos una ganancia realmente interesante. ¿Cómo ganamos dinero en nuestro negocio? La compañía nos paga de 7 formas diferentes o hay 7 maneras de ganar dinero. Veamos la primera forma que en realidad están las primeras 3 formas que vemos aquí arriba están interrelacionadas entre sí. Tienen mucho que ver. ¿Qué es la ganancia por ventas al pormenor? Es lo que siempre hemos hablado. Compro un producto lo vendo al precio establecido para el público la diferencia entre lo que me costó a mí como distribuidor y lo que vendí al consumidor es mi ganancia por ventas al menor o es mi ganancia por la venta directa. Es dinero inmediato en efectivo. Yo recibo el producto inmediatamente lo vendo recupero mi capital de inversión y tengo un excedente de dinero. La ganancia por ventas al pormenor es una forma muy interesante de recibir ingresos prácticamente al momento y de tener siempre dinero en efectivo en los bolsillos. La segunda forma es ganancia de clientes autoenvío y el bono por volumen de clientes que va muy relacionada con esta venta. Es decir, cuando usted recomienda el producto de una persona que esté, no sé, en Estados Unidos o en Colombia o en cualquiera de los 10 países donde se encuentra la compañía o donde tenemos presencia corporativa de nuestra empresa, el cliente tiene la opción de pedir directamente a la compañía a través de nuestra página web o a través del call center donde le envían el producto directamente a su casa. Prácticamente el uno, el asociado no interviene en la transacción más que dando la recomendación y dando por supuesto nuestro ID o nuestro código de asociado para que puedan cargar la venta de nuestro nombre. Una vez que esa persona, ese cliente adquiere su producto y le llega a su casa, la compañía nos recompensa a nosotros con un pago de un porcentaje en comisiones por haber recomendado esa venta y depende del volumen que se vaya generando de este tipo de clientes, la compañía nos paga de la tercera forma que es un bono para recompensar ese trabajo que hemos desarrollado. Las tres primeras estrechamente relacionadas con la venta directa. Veamos la cuarta forma que aquí es donde empieza lo interesante del negocio y estamos hablando del bono por desarrollos de negocios. Veámoslo acá. ¿En qué consiste el bono por desarrollo de negocios? Aquí es donde empezamos a trabajar con una estructura organizacional en un trabajo en equipo engranado. Esto significa que cada vez que yo invite a alguien a formar parte de la sociedad, a consumir los productos, a querer crear un equipo de trabajo, pues la compañía compensa con un porcentaje. Si invitamos a una persona al mes, la compañía te va a pagar un 10% del valor comisionable. Es decir, si tomamos como ejemplo el paquete de los 2.000 puntos se acuerdan de 540 dólares, la compañía nos paga 52 dólares por cada, por esa persona que nosotros hemos asociado y que forma parte de nuestra organización. Lo interesante comienza ahora. ¿Qué pasa si no es una sola persona que yo invito a formar parte de nuestro negocio si no es dos personas? La compañía nos paga un 15% de cada una, es decir, 78 dólares de cada uno de nuestros asociados. Si sumamos, estamos hablando ya de 153 dólares solamente por haber invitado a formar parte de nuestros negocios a dos personas. Si lo hacemos con tres personas en adelante ya la compañía nos paga un 25% por cada una de ellas. que invitemos al negocio, que le ofrezcamos la oportunidad de mejorar su salud y de mejorar su economía. Por cada una de ellas nos pagan 130 dólares. Estamos hablando de que si afiliamos o asociamos a tres personas la compañía nos recompensa con un bono por desarrollo de negocio de 390 dólares. Y este es el efecto multiplicador a partir de ahí no hay límite. ¿Qué pasaría si yo asocio a cinco personas que formen parte de mi organización que sean mis socios primarios? Pues la compañía ya me está pagando 650 dólares, 130 por cada uno de ellos. Inmediatamente recupero mi inversión. Increíble y esto lo puedo hacer en un día, en dos días, en tres, en un mes. Ya depende del estímulo que tú le des o de la inyección que tú le propicies pues a tu negocio o cómo lo quieras desarrollar o cómo lo quieras realizar. Continuemos, aquí vemos algo un poco más gráfico donde estás tú e invitando a cinco personas que nos pagan 130 dólares por cada uno e inmediatamente recuperamos la inversión. Dentro de la compañía nosotros comenzamos a hacer una carrera profesional. A diferencia de las carreras tradicionales, por lo menos en mi caso yo estudié cinco años de la carrera de Derecho y bueno, a mí lo que hacían era cobrarme la mensualidad en la universidad, cobrarme las cuotas estas por actividades adicionales o actividades extracurriculares. En este caso no, en este caso por formarnos, por prepararnos, por trabajar en equipo, por educarnos, la compañía durante todo el tiempo de carrera nos paga, nos recompensa, nos bonifica. ¿Cuáles son los niveles de nuestra carrera o cuáles son los niveles que tenemos que ir alcanzando, ir aprobando para ir obteniendo grandes beneficios económicos? Todos comenzamos como asociados con ese paquete de 2.000 puntos, es decir, de 540 dólares, somos asociados. Ya vamos a ver los beneficios que tiene el ser asociado. Posteriormente pasamos al nivel de plata que ya necesitamos 6.000 puntos, es decir, con tres asociados que nosotros invitemos y a la compañía ya nosotros alcanzamos el nivel de plata. Posteriormente alcanzamos el nivel de oro donde necesitamos 30.000 puntos y una estructura organizacional bastante interesante para poder alcanzar este nivel de oro. Tenemos diamante, diamante ejecutivo, platino y platino principal. Esta es nuestra carrera, este es nuestro objetivo, este es lo que tenemos que hacer durante el tiempo que trabajemos en nuestra sociedad con nuestra empresa Inmunotero. y aquí cada vez que vamos subiendo de escalón pues la compañía nos va recompensando económicamente durante todo el trayecto de nuestra carrera profesional. Veamos un poquito cómo alcanzamos niveles, no lo vamos a ver todos, vamos a ver cómo alcanzamos el nivel de plata y cómo alcanzamos el nivel de oro. Plata, estás tú acá, solamente necesitamos que asocies o que invites a esta gran oportunidad a ser parte de este negocio a tres personas que adquieran el paquete de asociado. Una vez que lo adquieren, automáticamente tú te conviertes en plata. Y vamos a ver un poquito más adelante los beneficios que nos otorga ser plata. Algo similar sucede con oro. Aquí la diferencia es que en vez de ser tres, necesitamos cuatro asociados que hayamos invitado directamente y enseñarles a cada uno de ellos a hacer exactamente lo mismo. Que traigan o que inviten y que asocien a cuatro cada uno para que podamos alcanzar el puntaje requerido por nuestra empresa y podamos alcanzar el nivel de oro. Y algo similar es para alcanzar los niveles de diamante, diamante ejecutivo y platino. Veamos esta cuarta forma, quinta forma de ganar dinero que se conoce como comisiones de equipo que es el poder en realidad de formar equipos. Aquí es donde está lo interesante de la torta, ¿no? Aquí es donde está realmente los ingresos que yo les comenté al principio, las regalías o los ingresos residuales. Que esto es de por vida. Es heredable a nuestros hijos, a las personas que nosotros deseamos heredar esta maravillosa acción. ¿Cómo asociado tenemos el beneficio de ganar el 5% de cada persona que nosotros asociemos en nuestro primer nivel? Pero no contento con esto, de las personas que nuestro primer nivel asocie, también la compañía nos paga un 5%. Y de esas personas, que sería ya su tercer nivel, los circulitos verdes, la compañía nos paga otro 5%. Veamos el nivel de plata. Ya aquí empieza a cambiar la figura y nos amplía un nivel de profundidad más, como lo vemos acá. El plata gana ya el 5% en la primera generación, el 10% en la segunda generación, el 5% y nos habilita una cuarta generación donde nos paga de igual manera el 5%. Como oro, ya empieza también a cambiar la figura, nos pagan regalías de las personas que estén en tercera generación un 7% y así sucesivamente vamos avanzando de acuerdo a nuestro rango alcanzado dentro de la organización. En conclusión, la compañía nos paga hasta 8 niveles, regalías, comisiones por trabajo en equipo de todas las personas que consuman, que pidan, que clientes que hagan algún tipo de movimiento dentro de nuestra organización. Por eso es que yo le digo esto es un trabajo de equipo, un trabajo engranado, un trabajo coordinado donde podamos desarrollar organizaciones no solamente aquí en Bolivia, sino en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo. Actualmente estamos en 10 países con presencia corporativa, este año estamos aperturando Ecuador y el año que viene se estima aperturar Bolivia oficialmente con la oficina corporativa. Sin embargo, ya en estos países estamos haciendo el trabajo de desarrollo de afiliados, de asociados y lo más importante de consumidores que que hayan obtenido beneficios con el consumo de nuestro maravilloso producto. Veamos el poder de la duplicación, es algo impresionante, si yo hago cálculos matemáticos sencillos y vamos multiplicando de cuatro en cuatro, pues odio. Cuando lleguemos al nivel octavo, pues la cantidad de personas que van a generar una regalía para, en comisiones, para para los que se hayan formado dentro de la organización es realmente impresionante. Aquí es donde está en realidad lo interesante y lo bonito del negocio. Podemos obtener ganancias de más de nueve mil dólares al mes sin ningún tipo de problema si logramos realizar y alcanzar los objetivos que la empresa nos plantea y trabajar en equipo, trabajar engranado, trabajar coordinado. Tenemos otra forma de ganar dinero que es la sexta forma que se conoce como bono por ascenso y bono por ascenso acelerado. La compañía nos dice aparte de la regalía, aparte del del pago por por asociado al inicio, la compañía nos dice cada vez que tú alcances un rango, una jerarquía en la organización te voy a pagar un bono y mejor aún si lo haces en el tiempo establecido te voy a duplicar ese bono. Veámoslo acá. Cuando alcanzamos el nivel de plata si lo hacemos en dos meses o menos, la compañía nos paga un bono inicial de 200 dólares y si lo hacemos en dos meses o menos, la compañía nos duplica ese bono. Si alcanzamos el nivel de oro, la compañía nos paga 500 dólares. Si lo hacemos en cuatro meses o menos, nos duplica el bono, es decir, nos va a pagar 1000 dólares. Si accedemos o alcanzamos el nivel de diamante, la compañía nos paga 2500 dólares y si lo hacemos en menos de ocho meses o en ocho meses, la compañía nos paga dos veces ese bono nuevamente en los siguientes dos meses consecutivos dando un total de 5000 dólares en bonos por alcanzar el nivel de diamante antes del tiempo establecido. Y así vamos con diamante ejecutivo y así vamos con platino. Es decir, en nuestra carrera profesional, si la hacemos en un plazo de 24 meses o antes, podemos ganar hasta 126 mil 400 dólares. Solamente en bonificación, aparte de la regalía, aparte del bono de desarrollo de negocio que hablamos al principio. Interesantísimo, interesante. Y aquí está una parte interesante que es la séptima forma de ganar dinero o de ser recompensados por la compañía que va más dirigida a nuestros líderes, al compromiso que tienen las personas que nos han invitado al negocio de poder ayudarnos a alcanzar esos niveles, de poder colaborarnos, de poder apoyarnos, de liderar el equipo de trabajo y que podamos armar una estructura organizacional muy exitosa y podamos lograr todo este tipo de bonificaciones. A esas personas se les recompensa por haber nosotros alcanzado, ayudados a nosotros a alcanzar los niveles de jerarquía desde oro, diamante, diamante ejecutivo y platino. Podemos recibir hasta 46 mil dólares por hacer ese trabajo con nuestra organización, con nuestra organización. Esto es uno de los puntos más importantes donde marcamos la diferencia entre una estructura piramidal y el network marketing. De hecho, la estructura piramidal es ilegal, es dañina, es abusiva con el mercado. En cuanto, al contrario, el network marketing es realmente bondadosa, es totalmente legal, por eso nosotros hacemos el negocio, por eso tenemos presencia en más 10 países del mundo y por eso cada año estamos aperturando nuevos países con este tipo de mercadeo. Aquí, si nuestro líder, si las personas que están arriba no trabajan, no hacen un trabajo coordinado con sus equipos de trabajo, pues se quedan atrás, no perciben ingresos de la misma manera como lo podemos percibir los que estamos miembros de la organización. Le pongo mi ejemplo, yo entré hace poco, formé parte, me asocié hace poco a la organización y ya estoy percibiendo ingresos económicos mayores a mucha gente que está arriba o que se supone que deberían recibir la mayoría de la torta del trabajo que nosotros hacemos. No funciona aquí así, por eso es la gran diferencia entre esas famosas estructuras piramidales que para nada tienen que ver o nada tienen que ver con nuestro network marketing, porque nuestro network marketing es muy bondadoso y si nosotros realizamos el trabajo en equipo, realizamos el trabajo coordinado, tengan la certeza y la seguridad de que vamos a alcanzar el éxito. La vida en Inmunotel es espectacular, es espectacular, formamos parte del club élite, la compañía nos paga cada vez que calificamos a un nivel o una jerarquía a través de promociones que lanza cada año viajes a cruceros, viajes a lugares y países realmente hermosos, asombrosos, los mejores hoteles cinco estrellas del mundo, todos los pagos o los gastos incluidos para que nosotros formemos parte de los eventos internacionales donde aprendemos de lo mejor, donde nos llenamos de energía y donde tenemos de primera mano las novedades o las noticias que lanza la compañía a nivel mundial. Sistema probado con éxito, no lo digo yo, lo dicen los expertos en network marketing y mucha gente que cada día más se acopla a nuestra gran familia. Al mejorar familia por familia creamos juntos un mundo mejor. Te invitamos a ser parte de esta gran familia, te invito a ser parte de esta gran familia, te invito a que te unas, ponte en contacto con la persona que te refirió, que te invitó o que te transmitió o que te compartió este video para que te dé mayor información de cómo generar ingresos, de cómo asociar y crear y tener tu empresa y cómo alcanzar el éxito con el network marketing y gracias y de la mano de Inmunoterapia. Les hablo Juan Carlos Cáceres, muchísimas gracias por tomarse su tiempo de escuchar esta oportunidad de negocio y los espero, los espero en nuestra oficina, en nuestro equipo de trabajo para desarrollar un negocio suyo para usted, donde usted reciba grandes beneficios económicos, grandes beneficios económicos donde usted pueda cambiar la vida de las personas que realmente la necesitan. Un gusto saludarle, bendiciones. A medida en que avanzamos en nuestra agitada vida cotidiana, nuestro y esto está en nuestra agitada y esto está en nuestra agitada leven lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!